Justo al final de la segunda temporada de Shingeki no Kyojin, se publicó un teaser anunciando la tercera temporada, en el cual se nos presentaban las portadas del manga correspondientes a los volúmenes posteriores al tomo 12, que es donde llegó la adaptación de la segunda temporada. Recientemente me percaté de un texto que se encuentra al final de este teaser, en el cual parece indicarnos algo muy interesante, que podría indicar que la tercera temporada de Shingeki no Kyojin podría llegar o abarcar hasta el arco del retorno a Shiganshina. En este video te daré a conocer los detalles, que te recuerdo, no dejan de ser simples especulaciones. ¡Comenzamos! SINGEKKI NO KYOjin Por ese entonces, el manga ya había cerrado el arco del retorno a Shiganshina y estaba en el arco actual del manga. Esto nos podría dar la primera pista de los planes que tienen con respecto a la adaptación del anime. Como llevo repitiéndote desde hace ya varios videos, de ser una temporada corta o de un solo arco argumental, el anime tendría una nueva temporada para el próximo año 2019 y de ser una temporada larga que abarque dos arcos argumentales, el anime quedaría parado por unos años hasta que el manga finalice posiblemente. En videos anteriores te comenté que es muy posible que la nueva temporada de Shingeki no Kyojin sea estrenada en julio por varias razones. Ahora bien, una de esas razones era que podrían retomar el proyecto de Kōjetsu Yō no Kabaneri, es decir, harían su segunda temporada la cual habían anunciado. Incluso hasta 2016 publicaban mucho material de la serie, pero aparentemente dejaran parado ese anime, ya que no han anunciado nada más de él. Este año los proyectos que tendrá Witte Studios son tres, siendo los dos más importantes para la compañía Pokémon The Movie y Shingeki no Kyojin Season 3. El aplazamiento de la nueva temporada de Attack on Titan podría deberse a la duración que tendrá. Yo sé que hay un montón de factores más para esto, pero hay pistas interesantes. Primero, en 2015 se publicó Shingeki no Kyojin Chugaku, donde pudimos apreciar guiños, referencias y demás cosas al arco de la insurrección, así como la voz del personaje de Frida Reis que será importante en esta nueva temporada, así como ciertas situaciones que van a ocurrir también en la temporada 3, por lo cual se habla de que tenían cierta planación de lo que se hará. Además de que en la película compilatoria número 2 de la serie Wings of Freedom, también publicada en 2015, se pudo apreciar un breve adelanto de lo que sería el episodio 26, el primero de la segunda temporada, por lo cual podríamos entender que el desarrollo de la segunda temporada les dejó un lapso de tiempo para poder ocuparse de esta nueva temporada. Lo que quiero decir es que hubo tiempo suficiente para ir más allá del arco de la insurrección en temas de planación y desarrollo de producción. Otra cosa, en abril 2017 el actor de voz de Reiner, Yoshimasa Joyosa, entró en Giatus, es decir, dejó de trabajar por un tiempo por problemas en la garganta, pero regresó a trabajar, es decir, a doblar al personaje de Reiner en octubre, lo cual nos podría sugerir que hará la voz del personaje de Reiner para los episodios correspondientes al arco del retorno a Shigansina. Aunque, su regreso también podría deberse a la promoción de la película compilatoria número 3, publicada hace unos cuantos días, pero aún así, es curioso que regrese a trabajar justo ahora, tocando el tema central del video, que nos hemos desviado un poco la verdad. En el teaser, se enseña la portada del volumen 22 del manga, con un texto que después de traducirlo de inglés al español, dice lo siguiente, Más allá del mar. Este texto, sugiere la adaptación hasta el capítulo 90 del manga, que finaliza el volumen 22, y a su vez, cierra una etapa de la serie bastante importante, la primera etapa de la serie. Las preguntas serán contestadas, y la mayoría de misterios son revelados, poco antes del capítulo 90, por lo cual podría dejar satisfechos a muchos que únicamente son seguidores del anime, o no gustan tanto de leer el manga. Esto podría deberse a que, como pudimos ver en la segunda temporada, han adelantado páginas y metido cosas adelantadas de capítulos recientes, con el fin de comenzar a responder de a poco las preguntas que tienen los espectadores con respecto a la serie. Y de verdad, está muy marcado el serie de esta etapa al final del capítulo 90 del manga. Este texto al final del teaser, acompañado de las palabras de George Wada, el regreso del sello de Reiner, nos podrían dar a entender que podría ser, y digo podría, con una posibilidad latente, de tener una temporada larga. Te recuerdo, yo no veo el futuro, ni los japoneses han filtrado algo, únicamente te hablo desde la observación de algunos acontecimientos ocurridos durante esta espera y rumbo hacia la tercera temporada en julio. Gracias. 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 Gracias.